El sorteo de viviendas de la promoción de VPO de Muliate se realizará en otoño de 2010. El alcalde Hitor Queregeta y el primer teniente de alcalde, Jono Elizalde, han señalado esta misma mañana que el Ayuntamiento se encuentra a punto de terminar con todos los trámites administrativos. Esperan que para el verano ya sea por fin propietario de las tres parcelas que le corresponden, fruto del convenio y reparcelación posterior del ámbito de Muliate. Esta primera parcela es la que el Ayuntamiento va a acceder a la educación, al Departamento de Educación del Gobierno Vasco, para que entendemos que en un plazo y medio el Departamento de Educación del Gobierno Vasco ponga en marcha el nuevo centro escolar público donde vivía. En las restantes dos parcelas, ahí van las 260 viviendas de producción oficial. En este área de Muliate está prevista la construcción de 400 viviendas, de las cuales 260 serán públicas y 140 libres. La construcción de las 260 viviendas públicas se desarrollará en dos fases, una primera de 195 y otra posterior de 65. Asimismo, el alcalde ha señalado estar en conversaciones con el Gobierno Vasco para que una pequeña parte de las 195 viviendas de la primera fase puedan salir en régimen de alquiler. Los plazos que se barajan son que el anteproyecto y el proyecto estén redactados para primavera del 2009, la adjudicación y el inicio de obras está previsto que sean en otoño del 2009. A principios de 2010 sacaremos el pliego de condiciones para adjudicar las viviendas, qué condiciones tiene que cumplir todo aquel o aquella persona o unidad familiar que quiera apuntarse para conseguir una vivienda. Abriremos, una vez aprobado el pliego, abriremos el plazo de inscripción para que todas aquellas personas que quieran apuntarse lo puedan hacer y una vez finalizado el plazo de inscripción, pues realizaremos hacia otoño de 2010 lo que es el sorteo. Se espera, por tanto, que la finalización de las obras y entrega de las llaves se produzca de este modo en la segunda mitad del 2011.